e ya que estamos viendo robert el pliento entonces que es creador de contenido streamer algo algo por el estilo o ok porque hoy juega muy bien tampoco es ojo o no se acaba de vengar del anterior partida con un poquito tonis vamos a ver el enfrentamiento otra vez buena tengan en cuenta que a la vez ya al abuelo eliminó y faltaban 12 segundos a la bestia a la vista y acaba de eliminar veo que granja muchachos granja toca ir a granja vamos por b1 velletón cinco equipos van para granja bueno bueno toni se acaba de hacer la z vale vamos por aquí tenemos cuatro equipos aquí en granja toni acaba de arribar a z correcto poquito que se atasaba con un buen compañero él no sé si siga con el mismo compañero pero esta tenía un compañero muy bueno baby acaba de arribar a joaquín y a jonathan creo que él acabaron con ese equipo equipo juntos jonathan si joaquín si verdad pues hicieron la anterior partida muy buena ya han caído demasiado tenemos al youtube en esta partida tenemos al japón y con alex tenemos a necio y a macaco tenemos a sergio y a limonada también aquí en granja pero los jugadores están un poco preparados vamos a ver al señor papu por aquí que está haciendo una persecución letra y letra y por si quiere venir a mirarlos veamos muy muy bien jugado esto tu carito tremenda salvada crack pero le llegaron por la espalda ya está tu compañero para respaldarlo qué buena qué buenas caritos en serio yo creí que lo iba a matar pero de verdad se la rifó ahí se la rifó se salvó de una forma épica a ver veamos dónde más hay pelea tenemos pelea por aquí con peluquín que acaban de arribar a su compañero letra y letra vida con tony pero creo que ya es el fin para este equipo tony está muy unido con su compañero está con danilo youtube y la verdad es que vamos a ver vamos a ver cómo le va porque tony está jugando con con chicos que juegan muy bien de verdad excelentes compañeros y vamos a ver cómo les va en esa partida por aquí tenemos a limonada que empieza a atacar a alguien recordemos que limonada está con sergio y por la espalda crack pero logra salvarse pero tiene que dejarse de la zona tenemos a doma también en la granja que ya está un poquito perdido estas últimas partidas y doma es que la verdad es que le ha robado el protagonismo completamente también hay que tener en cuenta de eso no es para menos sí claro claro a ver veamos a ver doma está tan sergio la quita de las placas nada pero deja acabar padece a la bestia de lo que pega limonada sigue tratando de alejarse tiene una escopeta incluso tiene su crm con skin de damasco vamos a ver si hace brillar esa skin de damasco en ese enfrentamiento la tiene complicada lo están rodeando está rodeado ok pero viene doma sí pero es otro equipo diferente llegaron a salvarle la vida otro equipo llegó tergio acompañarlo no sé que está lejos porque está lejos de su compañero su compañero está en peligro por detrás compañero de doma tenemos a álex también mira álex álex y su compañero están peleando con alguien aquí en en el techo hay altísimos jugadores en granja por aquí y siguen llegando más alguien me cabe bajar necio me estoy perdiendo esa pelea el equipo que viene el helicóptero la granja ese crack va a caer aquí con escopeta supongo tenemos al capón el compañero que acaba de arribar a uno creo que vivía me pareció verá acercándose bueno se usa está por acá veamos pero fría se acaba de hacer a baby toma está por aquí enfrentándose con 15 us están los dos solos y los dos tienen escopeta ok muy bien utilizó ahí la ventaja y otra vez pero creo que creo que no fue suficiente creo que la gente toma logró librarse de kings eus muy bien jugado veamos leandro king se us no era que estaba acompañando a play en una partida de arribaron al compañero de clic que fue es muñeco no está con muñeco está con muñeco 15 us y leandro fueron eliminados por doma ojo con qué facilidad se ha bajado a doma que había demostrado que es un gran jugadores tenemos a sergio por aquí viene alguien a atacar a sergio lo tienen rodeado dos jugadores pero creo que no se salva de esto ser que elimina uno pero es eliminado por el otro tiene vale creo que es vale o no sé cómo leer esas letras están muy raras pero bueno me voy otra vez para granja que número díganme letras de granja belletón que no los encuentro de a de uno a de una fin vamos que se me ha buscado esto no me sale la gente cerca tengo que estar mirando el mapa de uno víctor no 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 espera que estoy perdido en granja está cero de uno de uno sí y está nada mismo y con de un equipo del capón y alex no no de uno de uno no es víctor tampoco es o no se acaba de vengar de la anterior partida con free se ha bajado con el sniper así que alcance a verlo estoy viendo al capone que el capone no es compañero pues de tony sí pero tony está con otro con otro de su plan con otro de su granada mismo al capón está con alex youtube que dan y dan y youtube está con tony vemos que wilde eliminó a fly con sniper pero no sé si lo eliminó del todo ellos don no sé si no sigue sigue arrastrándose ok ok flip vamos a ver si un muñeco le salva la vida no muñeco está muy lejos pero igual no tiene que recuperar placas así que esa es una enorme ventaja que tienen el muñeco está completamente en una zona fuera de peligro así que completamente flip puede volver a la acción en unos segundos a ver no no alcanza a morir no alcanza a volver en este vuelo ok si lo va a salvar va directamente para salvarlo y también tiempo para llegar de 6 y si llegó a salvarlo vamos por aquí que alex está peleando y al capone alex y al capone acaban de eliminar a otro jugador llega un helicóptero con más gente dios pero es que está llegando gente por montones del mundo granja tío que pasada el con manco con y con free a ver pero es que cerca no tengo a toni sino fría acaba de bajar a toni con las competencias vamos a ver derribaron a muñeco y le está salvando le está salvando la vida a la bestia otra vez derribaron a muñeco dan y dan dan y youtube acaba de arribar a muñeco ese es el compañero de toni guía y falta más de un minuto falta más de un minuto para que toni vuelva a la acción así que ya está en la acción sí 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 voy a estar acá de gato no ya está vivo cuidadito toni está avanzando muy confiado y no se da cuenta que le está dando la espalda veo que está avanzando muy confiado y clic les ganó la espalda mira justamente lo que le estaba mencionando belletón pero creo que no le va a dar chance a su compañero de que caiga creo que está planeando y lo está haciendo muy bien porque está ahí entreteniendo a flipa que se puede equipar toni ya vamos a poner si ya van los dos en esa dirección a ver que igual vamos a sasuke acaba de eliminar a ismael pero es eliminado también por rd 123 y por su superrata acaba de eliminar a dexter ok vamos bueno cuidadito complique sacó la escopeta esto al drop no fue por otra cosa es fijo fue por la hs drop así que cuidadito muchachos hoy aparte viene muy bien porque le da un poco de tiempo a ver si sale muñequito también se dan 35 segundos de toni también a la hs antoni y dani como locos a por él se fue derribar tan y así que tenemos uno versus uno entre toni y flip o piso toni vamos a ver el enfrentamiento otra vez buena tengan en cuenta que a la vez ya al abuelo eliminó y faltaban dos de segundo toni cobró venganza logramos logramos tener en vivo el momento en el que toni logró vengarse de play así que bueno viene miramos la pelea bastante interesante y justamente a pli le faltaban 12 segundos muchachos para revivir a su compañero y tener otra oportunidad de volver a la pelea pero ya fue eliminado completamente de la partida veamos por aquí a ver dónde ve acción belletón yo por aquí creo que tenemos que ir a mercado negro o cerca de ese tono y pero parece que si ahí se ve bastante movimiento a ss2 vamos a mirar a s2 que se le están acercando muchísimas personas ahí donde está ese aquí está ese juan está jugando solo pero es que están vehículo están vehículos también yo no tenía por dos ayer están vehículos está simplemente está paseando por todas las zonas vamos a estando está o uno y a uno vamos por eso es que están peleando en estando por los del color rosado y o uno aquí está el capone si vamos a enfrentar con toni tan y youtube de arriba alex el compañero de al capone viene tony y su compañero danny así que este crack la tiene complicada acaba de ser derribado por dan y por el compañero de toni justamente son compañeros de clan estos estos cracks pero acaban de tener un buen enfrentamiento ahí a ver que queda más gente y están fuera de zona esto puede estar interesante porque igualmente se encuentran y se empiezan a disparar o pueden morir por zona por estar peleando cuidadito un punto ni se están acercando el equipo a uno sí y dentro de zona bellotón dentro de zona los jugadores están bastante divididos o sea no están muy unidos están muy separados en todo caso aquí el enfrentamiento que podemos encontrar es en standoff aquí con sí y ya y mi baby con con toni y su compañero vamos a ver la perspectiva de joaquín que está por aquí a ver miramos a no ese crack no está por acá está lejos también tenemos hacer que también está lejos están peleando por acá donde está súper aquí vemos un enfrentamiento tengo que estoy mirando el enfrentamiento de sello min que creo que ese es el nombre y está atacando a norvis letra de 2 b2 de dedos a gay está atacando a con narco pero están atacando con sniper ojito que toni está peleando ojito que toni está peleando si sigue peleando y están en el puerto de la zona todavía siguen ingresando acaban de encontrarse con ismar a y se mal así pero antes está de joaquín a sacaban de hacer a joaquín acaba de bajarlo creo que es mara no tiene mucho chance de sobrevivir falta mucho para que llegue su compañero y toni y su compañero no lo van a dejar escapar es más se quedó sin conexión pero si murió de una vez no 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 tuvieron que no tuvieron que confirmar la kill y se están acercando a los dos jugadores que estaban atacando con sniper justamente los que estaba mirando hace un momento antes de venir a la perspectiva de toni belletón y ese crack de verde está un poco distraído y no están bastante pasivos ayer pero está visto que se mueve un poquito más pero a la salga de dar cuenta acaba de arribar a uno cada baja lo dani pero creo que víctor ya sean serios problemas vamos a ver si nos da una sorpresa no la tiene complicada la tiene complicada claro la tiene complicada el parcero está joaquín que sigue dando vueltas en esto ok mire a los 1 a 1 así justamente le estaba mirando almigue y a raíz ponen si creo raíz ponen vamos a mirar su compañero a su compañero está escondido en la parte baja de la montaña no está bastante cerca en 5 de 2 en red es 10 23 vale super rata que está dando vueltas en la moto tenemos a ed gonzález que está con super rata bueno menudo francazo de windows a dani él ha pegado sí 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 justamente lo he visto preciso viene a mirar a dani y lo veo tirado en el piso y veo que windows lo derribó de un headshot increíble la puntería que tiene este hombre con la de lecuer sí 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 es más vamos a verlo un momento aquí está claro ahí sigue sigue causando daño no quiere dejar que tony lo cure y teniendo en cuenta que es una de las últimas zonas pueden ser una excelente opción para que tony está en desventaja ya que su compañero es bastante bueno y le cubre muy bien la espalda a la bestia ese crack se va a hacer eliminar no 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 confirmó ningún disparo pero vienen a rusia le dos jugadores que vienen a moto complicado de super rata con su compañero este super rata con el compañero y ese crack tiene hs así que sin problema podría eliminarlos a los dos a ver no logró confirmar hizo dos ok de arriba uno a su perrata lo derribó otro en a su perrata lo derribó jonathan el compañero y compañero de windows la verdad es que se se libró bastante bien de ese jugador no veo si tony todavía está con vida por ahí y van a poner tanto como rafa rompió el chaleco pero lograr no se quedó sin zona todavía tiene mucha ventaja ese crack toni también viene corriendo de la zona así que probablemente esté acosado por windows y lo tiene casi en la mira rafa tiene difícil pero de buena cabeza si ya lo vieron ya lo vieron veamos a ver en movimiento ok y le pegó en movimiento eh tony le dio chance de revivir a su compañero ya cayó su compañero así que se va a subir al coche uy así que ya tiene un buen una buena persona que le cubre la espalda bien siguen avanzando ok este crack cuidadito porque un tiro la charla encontró un montón y con dani con los dos al mismo tiempo no pudo abrir el traje aéreo así que cuidadito que lo alcanza vamos a ver a tony ok no se lanzaron no se precipitaron tony si va se adelanta un poco no siguen lo que ando lo que tiene que hacer raro es que mira no quiere avanzar rafa y su compañero a la bestia wild dog sigue atacando y se llevó también a dani youtube qué buena tremenda y buena jugada con el sniper y con la escopeta impresionante sí y tony y su compañero llevaban una muy buena racha de kills ahorita al final revisamos cuántas kills llevaban pero wild dogs la jugó muy bien con ese sniper él empezó a rotar y el error porque que se descuidaron sabiendo que él estaba cerca porque ellos además de hecho se ve que tiene es un jugador que tiene mucha confianza en lo que sabe que él sabe hacer vale porque se ha quedado todo rato en este mismo punto con el naipe sabe que luego se puede defender muy bien con la escopeta sí 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 maneja muy bien lo que es la larga distancia y la corta distancia con esa escopeta a ver a ver por aquí están problemas vemos que hay dos jugadores tratando de ingresar a la zona le disparan por la espalda puede estar en peligro puede ser en riesgo porque trae gente por la espalda veamos que r de están problemas porque un tiro y muere no voy a recuperar la vida pero la escopeta no se la perdona veamos buena no el deslizado ahí le faltó el deslizado pero tuvo un excelente momento cuando eliminó a tony y a su compañero igual r de lo eliminó pero murió por zona o sea que quedó bastante crítico después de ese escopetazo que le pegaron porque es que le quito 200 y algo tenemos aquí a art con voy a llamarlo así y su compañero es rafa play veamos quién es actualmente no quedan seis jugadores de queda poquito juan quién está precisamente aquí el enfrentamiento es acaba de ser eliminado por el manco vale creo que van a ir a buscar gente cita a lo que es rafa play y su compañero arte y van a ir a rushe o hasta se van a pensar se van a cuidadito porque mientras pelean les pueden tomar por la espalda tenemos a neal estoy el crack que estaba con la aeromozo así es verdad el otro día más que veamos ya eliminaron el primero están jugando muy bien en equipo se están cubriendo muy bien la espalda si lo están haciendo muy bien a norvi va a estar en seguidos apuros tiene escopeta tiene escopeta pero ya veremos no porque le falta otro bueno le pegó pero no lo eliminó y muerte segura es que la bella 15 no pega tan duro ese es el detalle ya les pegó bastantes de arriba uno uy qué buena mira mira que se salvó otro escopeta otro escopeta no se quedó recargar pero se quedó recargando pero si hubiera tenido una crm un hs no los hubiera perdonado es que la bella 15 tiene unas balas de agua gt eso es sí 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 nada más que ha pegado tres copetas y no han caído si no había ido de lo ady no nos puede dar la sorpresa si puede aprovechar que están distraídos pero creo que ya lo vio ya lo vio ya le ruso el compañero así que adiós a la bestia veamos no 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 utiliza muy bien la habilidad ahí para desubicarlo pero excelente excelente jugar muy bien aparte de que el último jugador que los enfrentó de verdad que se la rifai con esa bella 15 tuvo le pegó bastantes tiros pero no tuvo la suerte de derribar los de un solo disparo yo creo que fue porque no la verdad que la bay 15 es que no 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 es una escopeta que no no es utilizable realmente además que lo hemos visto que le ha pegado tres copetas y no ha caído especialmente porque no apunta si apuntan con la bella 15 aumenta mucho el daño y si puede llegar a llevar de un tiro pero al disparar de cadera con la bella 15 es muy normal que quite 60 50 así como vimos ahí en el enfrentamiento los resultados de la partida tenemos aquí a art bombshell con seis bajas y su compañero rafa play con siete bajas ganadores de la partida nello ady no el crack que estaba con la aeromoto en el directo anterior quedó en segundo lugar no logró confirmar ninguna baja en tercer puesto tenemos a norvix y el cotmanco que tuvieron varios enfrentamientos por ahí los vi pero sólo se quedan con dos bajas por parte del corte narco a ver del corte narco de vídeo con manco a ver tony por aquí con su compañero danilo youtube seis bajas cada uno así que a ver bastante bien después donde tenemos por aquí tenemos que tener a windows con seis bajas igual que el parcero tony y windows fue el que logró derribar a tony y a su compañero a los dos abuelos hay una partidaza en esta ronda sí 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 muy bien jugado por parte del tercero bueno barcelos vamos atrás